Bueno mi gente, aquí estamos en el combo de Don Pablito. En el combo Cuscatleco, le estamos comentando que Chato Gasparín, pues lamentablemente, ahora falleció su hermano. Y Edwin David Ramírez, entonces con memoria a él le queremos cantar lo que son dos cancioncitas en homenaje a él. Entonces aquí estoy hablando con Don Pablito, que si me puede hacer el favor de tocarme esas dos cancioncitas. ¿Qué me dice? Claro que sí señorita. Aquí está el corazón, Mi Sentido Pésame, ¿quién le murió? Mi Sentido Pésame y Gasparín, pues para nosotros es un gran personaje, un gran amigo, pues él siempre nos da aprecio, nos da amor. Y siempre él ha colaborado con el combo Cuscatleco. Pues Gasparín, aquí va Pablito con las dos canciones que usted solicita para el fallecimiento de su hermano. Y me está diciendo aquí la señorita que usted solicita, nadie está en el mundo y el amigo que perdí. Hay que contarle el corazón, yo ya la voy a cantar, aunque tal vez se miren de agua a los ojos, porque esa canción no me gusta cantar a las amigas. Pero voy a tener fuerza para cantarlas yo personalmente. Ve Don Pablito, aquí le voy a entregar a Don Pablito lo que son las dos canciones. ¿Qué nos va a hacer el favor que el hermano de Gasparín se murió? No, no, agárrenlo, agárrenlo. Agárrenlo. Mi Sentido Pésame, dígale y yo le pido a Dios que le dé fuerza y fortaleza a la familia. Yo sé que Gasparín es un hombre muy fuerte. Sí. Y Dios le va a dar fuerza y fortaleza, tanto como a él como a su familia. Sí, así le digo yo a él. Yo creo que ya lo haga recibido en su saco centro. O sea, uno no tiene palabras como dar porque uno quisiera, pero lo único que nos queda es pedirle fuerza a la familia. Dios es el único mediador y él le va a dar fuerza y fortaleza. ¿Verdad? Sí. Lo siento mucho Gasparín de veras. Mi corazón. Ve, ya la cancelamos entonces. Bueno, este... ¿Lleva? ¿Se va a ir nuevo? Ya, sí, solo voy a esperar a que toquen. No, está cerca. No, no me tome la burra. No, no me tome la burra. No, no me tome la burra. Yo, no, no me tome la burra. Ya, no me tome la burra. Hola, es la que quiere Lesslie. Yo no lo hago un tonto o lo que es la mía cosa. Yo no lo hago un tonto. Yo no lo hago un tonto. Ayúdame buscar una...